Es decir que no se ve divertidísima la película, Promete. Es Cosas de Adultos, película que será estrenada el jueves 15 de septiembre en las salas de nuestro país. La actriz peruana Roxana Peña está con nosotros, es parte de este elenco, de este trabajo y quiero conversar con ella. Roxana, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias muchísimo. Gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes, qué lindo recebimiento y qué lindo ver el trailer. ¿Lo habías visto? ¿No lo habías visto? No. Me hice todos los textos, ¿sabes? O sea, lo he visto como 100 veces, no sé. Cuéntame de Cosas de Adultos, cuéntame un poco cómo se hizo la película. ¿Cómo nace la película? En una llamada de teléfono. Productor en Los Ángeles, nuestra queridísima María Luz, nuestro director en París, Walter Rodríguez. Hablan por teléfono en plena pandemia, ya sabes todos que quieren hacer cosas, que estamos parados, que todo el mundo paró. Hagamos algo. Me voy para Miami, hagamos algo. Y empecemos a llamar a todos los amigos, empecemos a llamar a Roxana, pensaron en mí. Y que ella nos ayude en casting. Estuve trabajando en el área de casting también. El 80% del elenco fueron seleccionados por mi parte. Angelo, ya sabes. Esto se llama Economía de Recursos, ¿sabes? Llamando a todo el mundo. Hicimos la película y fíjate que la película no fue pensada para cine. Ya. Fue pensada para plataforma. Cuando a nosotros nos anuncian, nos vamos a pantalla grande y nos vamos a Perú, fue como todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cine? ¿Cómo llegamos ahí? Cuando el producto fue recibido en la ciudad de Los Ángeles, se sentaron, lo vieron y dijeron, esto hay que pasarlo en cine. Tenemos que llegar a un paso más arriba de lo que estamos visualizando. Y pensábamos que la película pudiera ser estrenada en Los Ángeles o en Argentina, nuestra productora ejecutiva. Entiendo. Pero azares del destino. Lima. Estamos en Lima. De acuerdo. Pero todos como que, ¿cómo llegamos a Lima? Cosas que me han llamado la atención, Roxana. Primero, actores de muchos países. Tenemos todo. He visto tonos de varios países. México, Colombia, Perú, Argentina, Cuba. Claro, muy Miami, digamos, porque parece que todos se centra ahí. Todos se filmó en Miami, toda la película. ¿Tu papel? Rochi, soy Rochi, la malosilla. No te creas. Le hago la vida imposible a Ángelo Bertini. Ángelo Bertini. Es un personaje, es una conductora de televisión que odia, pero detesta a los actores. No te creo. Y ella está en la mira, lo tiene así, Ángelo. Lo tiene seco, ok. Que le quiere destruir la carrera. Ahora, ustedes tienen que ir al cine para saber si le destruyo o no la carrera. Claro. No les voy a decir si sí o si no. Porque si no, les cuento mucha parte de la película. ¿Cuánto tiempo tomó el rodaje? Estuvimos como un mes y medio, más o menos. Ah, no, mucho. Ahí, rápido. Agotador. Sí. Fue todo muy rápido. Calor. Calor. Calor, claro, me imagino. Grabar en exteriores es terrible. De acuerdo. La película se verá en Lima. ¿Sabes en qué salas ya les han dicho...? Estamos en todos los cines a nivel nacional. Estrenamos este 15. Tiene un tono de humor latino muy divertido. Está muy divertida. Creo que puede funcionar muy bien, ¿ah? Yo creo que sí. Además que es una comedia ligera, es una comedia... Tiene muchos momentos pícaros también. Sí, por supuesto. Y tiene mucho humor, ¿sabes? Que el acento de cada actor también le da algo bien rico a la película. Entonces, porque todos aportamos dentro de nuestros chistes, como lo diríamos en cada país. Lo pusimos en la película y creo que le ha dado un sazón muy rico a la película. Rosana, no sé si me adelanto, pero ¿sabe a qué puede haber una segunda parte? Que el elenco ha funcionado muy bien, que los chistes han sido divertidos. Bueno, por ahí escuché también. Mira, qué foto tan bonita. Guapísima, Rosana. La de Mir, un excelente fotógrafo también peruano que está en Miami. Me las hizo hace poquito, ahora como una semana. Gracias. No, muy lindo, de verdad, muy lindo. Una experiencia increíble. Roxana, el tiempo me gana. Cerremos con las fechas. 15 de septiembre, cae jueves. Así es. Este 15 de septiembre, por favor, vayan a ver cosas de adulto. Les garantizo que se van a divertir. Se van a divertir, lo van a pasar bien. Van a ver a Roxana. Vamos a ver a Ángelo Bertini, que hace buen tiempo, que creo que no lo vemos en... Es un retorno. Es un retorno. Sí, hace buen tiempo que yo no sabía de Ángelo, lo cual me parece estupendo. Roxana, muchas gracias y muchos éxitos. Y que haya segunda, tercera, quinta parte. Todas las películas. Gracias a todos. Chao. Ha sido un gusto conocerte. Gracias, Roxana. Vámonos a la pausa.